y hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos chicos a un nuevo video de super sus chicos bueno chicos esta parte de chicos nos toca como pudieron ver chicos con el rol del enterrador vamos a eliminar a la tripulación chicos y claro no menos importante vamos a ocultar los cadáveres tenemos a blotón profeta uy chicos tenemos que tener cuidado con morado morado me vio un poco raro no se porque voy a matar a uno aquí desde que baje vamos a ver mi amigo cual es mi amigo es camaleón puede ocultarse uy chicos mato mi amigo como leo mato a uno ya tenemos tenemos a doctor chicos tenemos a doctor uy chicos mi amigo mato a 2 o sheriff murió vamos a ver tenemos a ser y chicos puede ser que sheriff haya muerto voy a poner es donde encontraste el cuerpo chicos vamos a ver qué dicen yo estaba en almacén dice el blanco donde encontré el cuerpo yo puse lo mismo vamos a escuchar lo que dicen por su voz no sé no sé mira mira yo soy doctor no ni merga uy chicos dice el que es el doctor qué falsante chicos él dice que es mi compañero dice que es el doctor quiere mentir pero parece que no le sale vamos a ver chicos bueno yo aquí veo que blanco no marrón puede votar perdón marrón votó voy a poner mi voto omitir quiero acabar la partida rápida chicos para que ustedes se entretengan y disfruten lo más posible chicos vamos a ver quiero matar no sé tal vez dude del verde puede que el verde es el glotón tenemos que tener cuidado con glotón porque glotón no puede matar digo tragar ya cabrón hable bien que diferente y si le dan a votación vamos a morir lo que tenemos en el extremo de glotón tenemos que tener cuidado con glotón si no ha muerto aún puede ser que el grotón se haya tragado a uno no creo que el sheriff todavía haya muerto pero vamos a ver chicos qué sucede más adelante ahora yo de una chicos ya que me cargue la habilidad de matar mato a uno en tierra y me lo llevo hacia el final de la nave vamos a ver uy chicos vamos a ver se batieron aquí qué pasó uy no me gusta así parece que mi amigo nos cerró aquí para ganar tiempo todo como quiera es bueno vamos a ver tenemos a uno aquí tenemos a verde junto con uy chicos se puso de camaleón chicos y no entiendo por qué lo hizo yo voy a sabotear electricidad chicos saboteo electricidad chicos uy chicos mató uno ahí pero lo voy a mover el cadáver para que vea que soy buen compañero chicos ese es un verdadero hombre vamos a la verga vamos a la verga vamos a la verga señor que pasó aquí nos valió verga te estás viendo pues ay 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 vamos a la verga vamos a la verga vamos a la verga ay 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 vamos a la verga ahí está alí por aquí lo mato chicos uy chicos blanco me vio uy chicos blanco me vio vamos a ver aquí se blanco Santa madre, ahorita vemos qué pedo Iba a decir que es blanco de una Vamos a ver Vamos a ver qué dice blanco Chicos, creo que es blanco, chicos, creo que es blanco Vi a blanco al lado de los cuerpos, perdón, quieto Y no hizo nada, no sé por qué, pero creo que es blanco, chicos Creo que es blanco No estoy muy seguro, pero creo que es él ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Justamente reportó cuando yo iba a llegar Uy, chicos, voy a poner yo ¿Dónde encontré el cuerpo, chicos? Vamos a ver Entonces Medicina, sí, medicina Vamos a ver, chicos ¿Qué dicen? El blanco Vamos a ver qué dice blanco Vamos a ver qué sucedió Vamos a ver si fuéramos a blanco de la nave, chicos Blanco no ha dicho nada en su defensa Yo no voy a agregar más nada todavía Yo solamente puse, chicos, que creo que es blanco, pero Voy aquí a decir, votamos por... Bueno No voy a hablar Vamos a ver Bueno, chicos, aquí mi compañero votó Yo voté también Faltan cuatro personas por votar Que son rojo, rosa, mamey y blanco, chicos Tenemos Mi compañero no se entiende lo que dice, chicos Porque está como buggeado, no entiendo Vamos a ver por quién votan, chicos Vamos a ver por quién votan Si votan por blanco Ok, yo voté por blanco, chicos El internet está un poco lento Eh, perdón por eso Aquí un segundito para activar los... Los datos, chicos Eh, ya, chicos Estamos en línea Estaba reconectando, chicos Los datos móviles Porque se puso el interno un poco lento Eh, mayormente sucede eso Pero nada Vamos a ver Eh, estamos esperando aquí el tiempo Uy, abrió las puertas Voy a sabotear electricidad, chicos De una La parte favorita mía De saboteo Eh, aquí no tenemos a nadie Vamos a esperar, chicos Que bajen todos hacia electricidad Claro, está Eh, vamos a ver si encontramos Alguien que viene por aquí Blanco está ahí Uy, chicos Tenemos cadáver del rojo, chicos ¿Quién lo reportó? Lo reportó el mamey, chicos Lo reportó el mamey El cadáver del rojo, chicos Vamos a ver Voy a poner ¿Dónde encontraste el cuerpo, chicos? Mi compañero no se anda con rodeos Mi compañero no se anda con rodeos No voy a hablar nada Eh, yo estaba en almacén Miren, miren Miren, miren Seguro Naranja se está haciendo pasar Porque yo iba a entrar A, 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 a electricidad Ya cabrón, hable bien Y si da aire Y, y vi que Naranja entió primero Y luego Salió El reportó Naranja Entonces Naranja se va a hacer muy Pero muy sospechoso Uy, chicos Saben mentir, chicos Saben mentir Chicos, saben mentir El amigo mío, chicos El compañero mío, chicos Saben mentir Eh, voy a poner ¿Votas por Naranja? Yo voy a votar por Naranja Sí Eh El amarillo creo que tiene razón Sí Yo pasé por esa eléctrica Iba hacia allá a encender la luz Y vi como Naranja entró Y luego reportó el cuerpo No voy a más nadie Cerca del cuerpo ¿Qué he hecho yo para ganarme Ese desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Vamos a ver, chicos Miren Eh Creo que es Naranja Eh Voten por Naranja Que creo que es No pensaba que esta mierda Iba a funcionar Uy, chicos Sí, votaron por Naranja Votaron por Naranja Se fue Naranja, chicos En esta vuelta Uy, chicos Naranja No es nada Naranja no es, chicos Naranja no es, chicos Uy Votaron por Naranja, chicos Y claro Hemos terminado la parte de chicos Hemos terminado la parte de chicos Ya saben, chicos Y chicas Suscribanse Compartan No olviden dejar su like Que nos vemos en un próximo video, chicos Ya saben Chao, chao Gracias, chicas No olviden dejar su like No olviden dejar su like